Bueno, hola chicos, hola chicas, hola chiques, hola a todos A ver, hoy es un vídeo muy especial porque ya soy yo, youtuber profesional Hoy por primera vez en el canal os traigo una colaboración Esta colaboración es con Pilar del canal Los Tutos y es de Colombia ella Y bueno, su canal, si os metéis a verlo, que obviamente tendréis el link aquí abajo en la descripción Pues es bastante parecido al mío, todo la encanta las acuarelas, hace un montón de tutoriales Hace un montón de challenges artísticos, vídeos de reviews de materiales, todo muy artístico Y entonces me propuso que hiciésemos una colaboración Y claro, yo nunca había hecho una colaboración, entonces, pues a ver, es mi primerita vez, ¿vale? Lo que decidimos fue lo siguiente Igual que a mí me conocéis mucho porque hago desnudos todo el rato y gente así como muy desnuda, ¿sabes? Lo que a mí me gusta es la anatomía, ya lo sabéis Ella se la conoce mucho por las galaxias, los universos Dibuja muchas galaxias, muchos universos Entonces es como algo que ella controla bastante Entonces lo que me propuso fue que uniésemos esas dos cosas Por lo tanto, yo voy a estar haciendo una ilustración en la que voy a unir mis desnudos con las galaxias que hace ella Y ella estará haciendo lo mismo en su canal Así que cuando acabéis de ver este vídeo, pasaos por el suyo para ver cómo con el mismo concepto, con el mismo tema Han salido dos ilustraciones distintas Así que os voy a explicar cómo he hecho la ilustración Bueno, pues aquí estamos ya ilustrando Los que ya me seguís desde hace tiempo ya conocéis más o menos cómo funciono Pero por si hay gente nueva viendo este vídeo Pues lo primero que hago normalmente es colorear la piel de la persona con un tono de piel normal Y luego algo que es como muy característico mío, entre comillas, son las sombras en azul ¿Por qué hago esto? Porque una vez me dijeron que para darle como mucho más interés a una ilustración Que fuese como mucho más rica Había una técnica que era sombrear con el color complementario Entonces como la piel es como tono así naranjita, rosita, amarillo Pues el complementario sería el azul Y por eso yo siempre hago las sombras en azul Por ejemplo, si dibujo un árbol, podría dar, en plan las hojas verdes Podría dar las sombras con rosa o con un rojo Para que quedase como mucho más interesante, así mucho más dramático Entonces ese es el motivo por el que hago las sombras azules prácticamente siempre Porque me encanta como quedan Acto seguido, lo que hice Que a lo mejor no lo veis muy bien en el vídeo porque es color transparente Pero fue echar líquido enmascarador Que el líquido enmascarador, ya os lo he explicado alguna vez Es como látex Que tú echas en las zonas que quieres que no queden pintadas Entonces dejas que se seque y una vez seco tú ya puedes pintar sin ningún problema Y luego retiras el látex Yo lo eché en lo que es todo el contorno de la chica Porque todo el pelo es el universo Entonces no quería que se manchase la chica con el color negro Y una vez el látex ya se secó, pues ya empecé a hacer el universo Me habéis pedido muchísimo que haga un tutorial de cómo hago los universos También podéis ir al canal de Pilar Porque ella como se la conoce por los universos Pues seguramente encontréis vídeos en los que lo explique mucho mejor que yo Pero bueno, yo ya os haré un vídeo explicándoos bien cómo hago los universos Y con qué materiales y todo eso Pero yo básicamente pongo los colores más vivos Y luego los empiezo a rodear todo con negro Y ya está Además cuando he echado el enmascarador Con un cepillo de dientes he echado también Para que hubiese un montón de gotitas de enmascarador Y entonces una vez ya he acabado de colorear todo el pelo Ya retiro el enmascarador Y ya estaría la ilustración finalizada La parte tradicional Porque como sabéis yo luego la retoco en digital Aquí os pongo unos planos Para que veáis cómo quito el látex Porque me parece que es como muy ASMR A mí me relaja quitar el látex la vida entera Vale, y ya en la parte digital Como ya os expliqué en el vídeo de cómo edito mis ilustraciones Que si queréis podéis verlo ahí que os lo explico mucho mejor Lo único que hago es unir la ilustración tradicional La que acabo de hacer con la cuarela Con el boceto Porque a mí me encantan los bocetos Me gusta más el boceto que las ilustraciones finales Entonces lo que hago es unirlo en Photoshop Y tocar un poco los colores Porque al escanearlo pues pierde bastante color Y ya estaría la ilustración acabada Así que bueno, os dejo aquí como me ha quedado la ilustración Que espero que os guste Y si queréis ver cómo ha quedado la ilustración que ha hecho Pilar Pues pasaos por su canal para ver cómo lo ha interpretado ella Y bueno, espero que os haya gustado mucho mi primera colaboración Que oye, yo encantado de hacer colaboraciones Y que veáis otros canales Y que obviamente otros canales me vean a mí Porque de eso tratan las colaboraciones Es un win-win para todos Así que nada, espero que os haya gustado Que os paséis por el canal de Pilar para ver lo que hace ella Y nos vemos en el siguiente vídeo